Dentro de unos meses se podría adjudicar la nueva planta depuradora de Puerto del Carmen, una infraestructura esencial que ya contaba con presupuesto desde el anterior mandato en el Cabildo y que el alcalde actual, José Juan Cruz Avedra, ha impulsado para que pueda estar en funcionamiento antes de culminar el mandato en 2022. En los presupuestos del Estado tenemos la ampliación de la depuradora recogida por 15 millones 30 mil euros. Eso es una obra clave, importantísimo para Lanzarote, importantísimo para el municipio de Tía, porque nos va a dar la posibilidad de depurar y de tratar agua para una población de 100 mil habitantes y con la demanda que está teniendo en estos momentos el sector agrícola. Eso es una buena noticia. El proyecto está ahora mismo en la finalización del estudio de impacto medioambiental para que en pocos meses tener proyecto definitivo y sacar la obra a concurso. Eso es con una empresa pública que se llama Agua de las Cuencas de España, ACUAES, para facilitar más rápido la contratación. El alcalde de Tía, quien acudió a Café de Periodistas, además señaló algunas de las obras que espera se incluyan en el presupuesto final de la comunidad autónoma para el municipio. El proyecto de la ampliación a 16 aulas del Colegio Público Alcalde Rafael Cedrés de Tía, 6 millones y medio de euros para la ampliación de la circunvalación de las playas, los atascos y las colas que hemos tenido permanentemente. 153 mil euros para la señalización turística de Puerto del Carmen. 100 mil euros para mejora de los pantalanes y acondicionamiento de la Plaza de la Tiñosa por el ente Puertos Canarios. Un millón de euros para el cambio de travel y puesto de primera venta en el Muelle de la Tiñosa por una petición del sector de la pesca artesanal. Para una obra de un montante de 3 millones para dos anualidades, también para adjudicar en este próximo ejercicio. Y si mal no recuerdo, el proyecto de la rotonda de Macher ya está finalizado. El proyecto de pluviales en tías, de saneamiento mejor dicho, en tías ya está finalizado. Y el proyecto de agua regenerada y agua potable en Puerto del Carmen, mejor dicho, el estudio. Tenemos la comisión de seguimiento antes que se cierre el mes. El alcalde hizo un recorrido por los complejos turísticos que han cerrado y otros que siguen abiertos con ocupaciones mínimas en Puerto del Carmen. Mira, abierto a día de hoy está la cadena Sol, está Gaviotas, está Cadena Sol, creo que también está Morromar, está cerrado Beatriz, está cerrado Costasal, está cerrado el Lavaví, que está cerrado el antiguo Don Paco que está en obras, está cerrado que está en obras el Hotel Jameo, está abierto La Geria, creo que está abierto Costa Mar, está abierto Río, está cerrado San Antonio, está abierto Jai Parlae y así puedo continuar, está cerrado Apartotel Fariones en obras, está abierto Apartamento Fariones, está abierto Hotel Fariones. Ayer tarde, tías celebraba un pleno ordinario donde se aprobaba bonificar en un 50% a las empresas que reduzcan la emisión de CO2 a la atmósfera dentro de la política de combatir el cambio climático.